¿Te gustaría crear 50 posts o 50 reels para tus redes sociales en 5 minutos? Pues en este video te voy a enseñar cómo utilizar la inteligencia artificial a través de ChatGPT y Canva para lograrlo. Hola, ¿cómo estás? Soy Vanna Monroe, agente inmobiliario con eXp Realty y ayudo muchísimos agentes inmobiliarios a escalar su negocio a través del marketing digital inmobiliario. Si te interesa pertenecer a mi equipo The Wolfpack dentro de eXp Realty, lo único que necesitas hacer es agendar una llamada conmigo aquí abajo. Y por otra parte, no olvides que soy la fundadora de la Academia Cracks Inmobiliarios en donde tengo una serie de recursos para ti. Y por favor, amigos, no olvides suscribirse a mi canal que hago muchísimo esfuerzo para traerte contenido de valor semana tras semana. Oigan, amigos, pues definitivamente si sabes utilizar la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo en nuestras redes sociales, tanto en email marketing, en posts, en contenido y un sinfín de ideas que existen allá afuera para implementar estas plataformas. Y el día de hoy te voy a enseñar cómo utilizar, por un lado, ChatGPT y cómo a través de este contenido que nos brinda ChatGPT podrás conectarlo, así como lo hayas, conectarlo a tu cuenta de Canva para crear en menos de 5 minutos 50 contenidos, ya sean posts o reels. Implementé las dos estrategias y de verdad me vuela la cabeza como en 5 minutos puedes tener listos estos contenidos y que te puedan servir para 3 meses o lo que tú decidas en tu negocio inmobiliario. Amigos, de verdad, el que tú empieces a tener una estrategia de marketing de contenidos te va a ayudar a posicionar y a crear el lazo de confianza con tu audiencia sobre todo lo más importante, como te lo he dicho siempre es que trates de meter a esos posibles prospectos, a tu ecosistema, a tu embudo de ventas para empezarlos a nutrir a través de este tipo de contenidos. Si no sabes de lo que te estoy hablando, te voy a dejar este video aquí en donde te explico cómo implementar el marketing de contenidos en tu negocio inmobiliario. Así que amigos, sin más preámbulos, vamos a mi computadora para enseñarte cómo crear estos 50 contenidos en 5 minutos. Ok amigos, fíjense muy bien, lo primero que tienes que hacer es escribir en Google ChatGPT y esta es la aplicación a la cual le tendrás que hacer clic para entrar y utilizarla. Es gratis amigos, solamente tienes que tener un correo electrónico para registrarte. Existe ya una versión pagada, sin embargo, esta es la que yo utilizo y está perfecta para mí. En este momento y tú también la puedes utilizar. Entonces amigos, mira, vamos, imagínate que hacemos unos posts motivacionales. Puedo hacer, a mí me encanta, vamos a meternos rápido aquí a mi cuenta de Instagram y te voy a enseñar un ejemplo de lo que podrías hacer en 50, en 5 minutos. Ok, fíjate muy bien, por ejemplo, este post, si tú quisieras tener un post parecido a este o un reel parecido a este que lo puedas hacer en 50, que lo puedas hacer, perdón, en 5 minutos. Pues eso vamos a hacer hoy, te voy a enseñar cómo hacer 50 de estos en 5 minutos con estas plataformas. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es venir aquí a ChatGPT y lo puedes utilizar para otros temas. Si quisieras decirle a ChatGPT, ¿sabes qué? Dame 50 tips que debe tener una persona antes de comprar su primera propiedad y lo puedes escribir aquí, ok? O para vender su propiedad o 50 cosas que debes de saber de tal ciudad o de tal comunidad. Ya dependerá de lo que tú quieras ser los mejores restaurantes de tal ciudad. Todo esto, recuerda, amigos, es contenido de valor que le puedes brindar a una comunidad para empezar a crear el lazo de confianza, no trust and factor, ok? Like, no and trust factor, ok? Que les gustes, te conozcan y conviertas a estos clientes. Entonces, imagínate que yo le voy a decir aquí, dame 50 citas motivacionales sin autor. Y te voy a decir por qué sin autor para no tenerme que complicar, ok? Y ahí te va. Fíjate esto, le estamos poniendo aquí y ahí rápidamente me está creando estas 50 citas motivacionales. Imagínate, sin que yo las tenga que escribir, sin que yo tenga que hacer nada, simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a esperar a que terminen las 50. Ya tú le podrás decir, no, las quiero más cortas, más largas, ya dependerá de lo que tú quieras. Pero esta es una idea que te estoy dando simplemente para que tú también lo puedes implementar en tu negocio inmobiliario de esta manera. Aquí me estoy dando cuenta que le faltaron, te faltaron, ¿cuántas son? Este, 13. A ver, ¿qué me escribe? Se están, ahí están. Amigos, esto está muy loco, o sea, esto es un robot. Entonces, por eso te digo aquí, le faltaron, ¿no? Las 13 y ahí me los está escribiendo, ¿ok? Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Imagínate que están tus 50 contenidos, tus 50 quotes listos. Lo que vamos a hacer es que vamos a venir aquí y los vamos a seleccionar y nos los vamos a llevar a un archivo de Excel. Fíjate, los estoy copiando. Me voy para abajo. Voy a poner control C o control copy. Me voy a ir a un Excel, ¿ok? Vamos a abrir un Excel en blanco. Déjame, me hago para acá. Voy a abrir un Excel. Y aquí mismo simplemente los vamos a pegar, ¿ok? Vamos a pegar estos que tenemos aquí. Entonces, amigos, aquí tenemos los 50 listos, ¿va? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que no se puede picar aquí en grabar. Le vas a poner grabar como. Aquí los voy a grabar. Simplemente le voy a poner 50. Vamos a ponerle 50 motivación. Reels. Nada más para tenerlo aquí. Y, amigos, en lugar de grabarlo como Excel, lo vamos a grabar como un archivo CSV, ¿ok? C-S-V. Es esta opción que ves aquí. No es la 1, la 2, la 3. C-S-V. Una vez que lo tengas aquí, lo vamos a guardar, ¿ok? Entonces, listo, ya tenemos nuestros quotes. Solo que nos vamos a venir acá es a Canva. ¿Quién Canva, amigos? En este caso en específico vamos a hacer uno de videos, ¿ok? De Reels. Entonces, lo que tú vas a hacer aquí es que le vas a poner aquí que quieres crear un Reels de Instagram, ¿ok? Listo. Entonces, fíjate, amigos, aquí vamos a buscar qué opciones nos da Canva. Entonces, yo tengo la versión Pro. Tendrías que revisar si tú tienes ahí en la Pro algo similar que, digo, que sí te dé las opciones que a mí me va a dar. Y también no estoy segura si en la versión Pro también puedes utilizar justo esta funcionalidad que tiene para esto. Entonces, la verdad, yo te recomiendo que tengas una versión Pro. Es tan padrísimo, es mucho más fácil y tienes muchas opciones. Invierte en tu negocio inmobiliario en Canva, amigos. Entonces, imagínate que encuentro esta que está aquí, que se ve bastante padre. Mira, vamos a ver. Vamos a ponerla aquí, ¿ok? Entonces, quiero que entiendas primero, antes de integrar todo nuestro contenido con esto, hay que ver exactamente qué queremos poner nosotros. Aquí le podrías poner a lo mejor tu nombre, en lugar de este que está aquí. Yo le puedo poner aquí Vane Monroe, si yo quisiera. Ya tú sabrás lo que le quieres poner. La haría un poquito más chica esta letra, está muy grande. Ok, vamos a poner que le ponemos así. Luego, en esta parte de aquí, obviamente, tienes que poner tu fotografía. Entonces, yo en mis archivos, yo ya la tengo aquí. Lo único que tengo que hacer es jalarlo e integrarlo en esta parte de aquí. Si no sabes cómo hacer tu foto esta de perfil, te voy a dejar un video aquí donde te enseño paso a paso cómo hacerlo. Fíjate cómo ya se ve mi foto allí. Podemos dejar la campanita si nos gusta. Y si quieres dejar esto o no, lo puedes dejar, le puedes quitar. O, en este caso, a lo mejor yo lo quitaría nada más algo así. Que esta rayita como que no me gusta. Vamos a poner la rayita. Vamos a quitarla. Y, bueno. Y ahora, amigos, lo que tenemos que hacer es, ok, nos vamos a venir a esta sección. Déjame, me hago chiquita para acá. Entonces, hay una sección aquí hacia abajo que nos vamos a venir, ok. Y si te fijas, está este botón que dice crear varios, ok. Le vamos a hacer clic allí, crear varios. Entonces, esta parte de aquí, si te fijas, me dice subir CSV. Y eso es lo que vamos a hacer. Subir SSV. Y si te fijas, aquí están nuestras 50 ideas motivacionales de Reels. Y lo vamos a hacer nomás abrir, ¿va? Entonces, amigos, te vas a volver loca cuando veas esto. Qué loco. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es decir, ok, ya me lo identifico. Es este que está aquí. Nos tenemos que venir a la parte de aquí, a donde esté el texto que va a suplir las 50 ideas. Entonces, fíjate cómo le vamos a poner aquí. Hay en los tres puntitos. Y le vas a poner donde dice conectar información. Y este es el que queremos conectar. Y le vamos a poner con este. Y en este caso, si te fijas aquí, a lo mejor lo podemos hacer, no sé, un poquito más chiquito para que no se vea tan así. En este caso, como quedó, si te fijas, un poquito por esta raya que no me gusta, por el diseño que está. Pero bueno, tú podrás buscar otros, ¿ok? A lo mejor lo puedes hacer un poquito más ancho. Y ya se ve un poquito mejor. Nomás déjalo así como te guste en este para que no tengas que modificar los demás, ¿vale? Entonces, ya está listo ahí. Entonces, le vas a poner, ya está listo aquí. Y ahora sí, aquí abajo le vas a poner continuar. Y chécate lo que va a pasar. ¿Generar 49 páginas? Sí. Amigos, o sea, ahí están tus 50 reels. Imagínate, está uno, dos, tres. Te puedes ir viendo a ver todos, mira, todos los que están aquí. Lo único que tendrías que hacer ahora es en cada reel, obviamente, cambiar de acuerdo al tema que tú quieras. Dices, ¿sabes qué? No, pues este no me gusta. ¿Qué dice? No te rindas. El caso es una oportunidad, comenzar. Y a lo mejor tú pones aquí en videos, te vienes aquí videos y le pones inicio. No sé, amigos, inicio. Inicio, inicio. Estamos poniendo videos. A lo mejor tú quieres poner así como algo. No sé, amigos, si le quieres poner el mar, si le quieres poner algo. Yo no sé qué es esto, la verdad no sé. Ay, no manches. Es un ultrasonido, estoy re ciega. Oigan, puedes poner así como felicidad. No sé, felicidad. Un ejemplo, ¿no? Felicidad. Le pones enter y vamos a ver cuál te gusta. Vamos a ver si este es felicidad. Imagínate que te gustara este. No te rindas o a lo mejor pones de una carrera. Yo no sé, amigos. Yo nomás te estoy dando ejemplos y si le pones play, mira, vamos a ver cómo saldría esto. Play. Un ejemplo, ¿no? Felicidad. Puedes poner a lo mejor la playa. Puedes poner este que a lo mejor te gusta más. Pero fíjate cómo ya en un segundo puedes hacer esto. Te vas al otro y acá le pones, no es importante cuántas veces caigas, sino cuántas veces te logras levantar. Y le pones éxito. Un ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor si tú pones esta que te gusta esta de éxito, te gusta esta de éxito, simplemente vas sustituyendo así de fácil, amigos. Y lo más padre de todo es que una vez que las tienes todas, imagínate, ya no me voy a poner a hacer todas, ¿no? Vamos a ver esta que dice. El éxito es una suma pequeña. A lo mejor si tú quieres poner, no sé, este aquí. Fíjate cómo arrastro fuego. Y aquí te salen ya todos estos videitos. Ahora, te recomiendo que estos videos motivacionales los hagas un poquito más cortos. A lo mejor los puedes hacer de unos 8 segundos, 9 segundos, 6 segundos. Ya dependerá lo que tú quieras. Más o menos, yo creo, unos 8 o 9 también. Este lo podemos hacer un poquito más largo si quisieras. Es bueno, el videito es cortito. Este, aquí lo puedes hacer un poco más corto. Si te fijas, nomás lo tengo que agarrar de aquí. Lo arrastro y lo hago un poquito más chiquito. Y le ponemos unos 9 segundos. De tal manera, amigos, que todo esto que tú tienes aquí, lo único que vas a tener que hacer es ahora, le vas a poner compartir y le vas a poner descargar. Y en esta parte de aquí, como ves, es un video. Entonces, te dice todas las 49. La otra se quedó en la página inicial. Pero lo que tienes que hacer es descargar páginas como archivos separados. Aquí lo voy a poner. Imagínate que vamos a bajar solamente dos, nada más para que veas cómo se descargan. Las descargas. Entonces, una vez que las descargues, amigos, lo que vas a hacer es que estos los vas a subir como Reels dentro de tus contenidos de Instagram. Y lo que vas a seguir, amigos, es que busques Música en Tendencia y puedas subir estos contenidos y los tengas listos. Lo mismo puedes hacer en un post para que la tengas lista. En historias ya dependerá de lo que tú quieras hacer. Pero fíjate cómo de esta manera. ¿Cuánto nos tardamos, amigos? ¿7 minutos en hacer todo? ¿5 minutos en hacer todo? Entonces, quiero que veas cómo tú también lo puedes realizar en tu negocio inmobiliario para ser sumamente consistente con tus contenidos. Entonces, amigos, aquí tengo la descarga y lo que vas a ver es que la voy a abrir y fíjate cómo viene aquí cada uno de los Reels ya listos. Entonces, fíjate, amigos, cómo ya quedó listo. Le hice doble clic y cómo ya tienes aquí este Reel listo para tus contenidos, amigos. Está espectacular esta herramienta. Espero que la implementes. Déjame un comentario aquí. Sí, sí, te sirvió este contenido. Y quédate hasta el final porque te voy a dar unos tips que no te puedes perder. Amigos, como ven, esta estrategia está espectacular y cualquiera de ustedes lo puede implementar en su marketing de contenidos de su negocio inmobiliario. Amigos, pero si todavía no estás listo para implementar una estrategia ganadora en redes sociales de tu negocio inmobiliario, te voy a dejar este video aquí en donde explico cómo hacerlo. Amigos, muchísimas gracias por todos sus comentarios. De verdad, valoro que te tomes el tiempo de dejarme tantos comentarios. Recuerda que puedes dejarme cualquier tema del cual quisieras aprender más y con mucho gusto te lo hago. Amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.